Buenas tardes, aquí Rodrigo nuevamente. El día de hoy vamos a ver un poco de lo que hemos visto en la anterior clase y revisar los ejercicios. Recuerden que usted tenía que hacer algunos ejercicios, ¿no es verdad? Pero primero empezamos por la primera parte. Estos son los ejercicios que teníamos que hacer. Exercise on affirmative sentences. Ya lo hicimos. Mira, aquí lo tenemos. Ahí está. Muy bien. Arrange the words to make a sentence in the simple present. I to collect stamps. Y yo puse aquí la respuesta I collect stamps. Muy bien. Entonces, ya lo hemos hecho este ejercicio. Simplemente revisarlo nada más. Luego seguimos. Exercise on negative sentences. Esto sí también lo hemos hecho, recuerda. Vamos a abrir. Ahí está. Make negative sentences. Ok. I watch TV. Aquí se transforma en I don't watch TV. Muy bien. I don't watch TV. Ahora, we play football. Aquí se transforma en We do not play football. Aquí tenemos it is boring. Y aquí transformamos en negativo en It is not boring. Muy bien. She cleans her room. Aquí se transforma en She does not clean in her room. You ride your bike every weekend. Se transforma en You do not ride your bike every weekend. Sandy takes nice photos. Se transforma en Sandy does not take nice photos. They open the windows. Se transforma en They do not open the windows. He buys a new CD. Se transforma en He does not buy a new CD. I am late. Se transforma en I am not late. She has a cat. Se transforma en She does not have a cat. Perfecto. Entonces, no hay ningún problema. Pero, yo sé que nosotros podemos hacer algo más aquí. Sí. Esto de aquí lo dejé así para que nosotros podamos hacer esto. Recuerden, nosotros podemos unir ambos y eliminar una letra y ponemos la apóstrofe. Muy bien. Y así formamos el famoso don't. Don't. Is not, de igual manera, unimos las dos y tenemos que eliminar la o. Y como le ponemos una oreola, algo así como cuando alguien muere, no se hace un santo pum, ahí la colita esa que llega a ser la oreola, es una apóstrofe. Bien. Lo mismo aquí, does not, unimos las dos palabras, eliminamos la o y ponemos la comilla. O, la apóstrofe. De igual manera con You do not ride your bike every weekend. Se transformará en You don't al eliminar You need. Así, de esta manera. Lo mismo aquí, eliminamos, eliminamos, ponemos la comilla, listo, abajo, eliminamos, comilla, y listo. Muy bien. Bien. Esa es la forma, victoria, para que podamos hacerlo bien. Ups. Otro zeta. Ups. Otro zeta. Bueno. No hay problema. Eliminamos eso ahí. Doesn't. Y la comilla, ahí está. Muy bien. I am not late. Esto sí o sí se queda así porque el am no se puede contractar con el not. Pero sí, el does not, aquí abajo, eliminamos, listo. Es solamente cuestión de reglas. Bueno, este ha sido el ejercicio. Usted lo puede transformar de la forma larga a la forma corta, contractada, a simplemente unir el do con el not, el does con el not, y poner obviamente una comilla. Lo mismo pasa aquí con el número tres. Este ya sabe eso. Muy bien. Vamos ahora a las preguntas. Esta era la tarea que tenía que hacer, victoria, y ahora se la hago ver, se la hago saber. Muy bien. Atención. Vamos a empezar ahora. Aquí dice, um, yeah. They to play a game. Ahora, primero que nada, según lo que vemos aquí, este does se tendrá que colocar al inicio. ¿Por qué? Porque vamos a poner este does más el they, they, they to play a game. Y obviamente esto ya no es una oración, esto es una pregunta. Ahora, hagamos las correcciones. Does they no funciona. Es do they. Entonces eliminamos este does y lo transformamos en do. Porque do trabaja con you, we y they. Y también con I. Ahora, to play está de más porque ya está conjugado el verbo. Do they play a game. Ahí está, victoria, esa es la respuesta correcta para formar la pregunta. Y esto lo vamos a poner en color, en color rojito. Muy bien. Y en negrita. Bien, perfecto. Ahora el de aquí. Cat to sleep in the cat's bed. Lo que tenemos que hacer aquí es, does, continuamos con the cat. Ahora el verbo es, aquí dice to sleep, pero obviamente ya está conjugado. Así que, sleep. Y ahora, in the cat's bed. Esta parte de aquí. Es exactamente igual. Por lo cual podemos simplemente copiarlo y pegarlo. Y ahí lo tiene. Obviamente esto no es una oración, esto es una pregunta. Bien, continuamos. She often to dream. Obviamente hablamos de una tercera persona en el singular y decimos, does... Oh, sorry. Does she often se mantiene. Often or often, como usted quiera pronunciarlo. Often. Y el verbo es to dream. Directamente dream. Si usted lo tiene así, victoria, corríjalo. Póngale un bien. Ok, ahora. Continuamos, sigamos con este video. Muy bien. Dice aquí, he to play streetball. Ok. Entonces sería una pregunta, does he, ¿no es cierto? Vamos a hacerlo así. Does he play streetball? Bien, y esto es muy importante que usted lo tome en cuenta de que streetball puede ser cualquier tipo de juego de pelota que se juegue en la calle. Entonces, bueno, usted verá. Ahora, seguimos con esta parte de aquí. Dice, you be in Paris. Ahora, esto lo voy a copiar exactamente tal cual está para que lo podamos hacer juntos. Y lo pongo aquí. Listo. Ahí está. Ahí está. You, obviamente, es el pronombre personal. Y el pronombre personal viene siempre después del auxiliar. Aquí nosotros tenemos to be. Por tanto, aquí nosotros no podemos utilizar el do. La verdad, no podemos utilizar. Pero el be se vendrá al principio. Ahí lo ve. You be you from Paris. Va más o menos. Pero you trabaja con el verbo to be en su forma are. Y obviamente esto irá en minúscula. Are you from Paris? Y ahí está, Victoria. Ahí está el simple. Are you from Paris? Y ahí está. Simple. Are you from Paris? Obviamente, esas son preguntas y como preguntas deberían ir en rojo y en escrita, ¿no es cierto? Ahora, sigamos con el siguiente. The people's wear to wear school uniforms. Lo veo un poco largo. Lo vamos a copiar igual. Copiamos. Aquí. Listo. Ahí lo tienen. Obviamente, una pregunta al final. Ahora, esto de acá es el sujeto. Aquí necesitamos un does o un do. Uno de los dos. Pero vamos a ver cuál. Según yo tengo entendido, pupils es plural. Por tanto, the pupils. Los pupilos. Los estudiantes. Do the pupils. Ahora, este verbo está en infinitivo. Ya está conjugado por el do. Do the pupils wear. Ahora esto. School uniforms. Lo veo, Victoria. Ya está bien. Ya es una pregunta normal. Excelente. You go to the cinema. Vamos a hacerlo ya sin copiar. Ahora simplemente vamos a poner do. Porque sabemos que do trabaja con you. Y you seguido del do porque es la auxiliar. Y después viene el verbo. Go y el complemento que llega a ser aquí. To the cinema. Cinema. ¿Es verdad? Punto. No. Signo de interrogación. Ahora, she to have friends. Si esto fuese simplemente una oración Victoria, lo que nosotros haremos es, she, eliminamos este to, y eliminamos este have, y ponemos has, y ahí está. She has friends. Ella tiene amigos. Pero no es eso lo que nosotros queremos. Queremos hacer una pregunta. Entonces decimos, does, she, oh, sorry. She, or yes, has, no puede ser has porque la S ya va en lo que es el auxiliar do. Does she have friends. Y finalmente, ya está. Listo. He to read books. Obviamente ese sería he reads books en oración afirmativa. La pregunta será, does he read, no hay S, books. Pues, ¿no es verdad? Perfecto. Así es Victoria. Así de fácil. Ahora, atención, vamos a poner todo esto. Ups. Ups. Control Z. Ahí está. Todo esto, así, esto es de aquí también, para diferenciar que son preguntas, ¿no es cierto? Lo vamos a poner en color rojo y en negrita. Atención, ahí, este también aquí. Este también vamos a ponerlo, y este también. Muy bien, vamos a ponerlo en negrita. ¿Sí? Y lo vamos a poner en color rojo. Perfecto. Ya está. Es muy importante que tomen en cuenta en los casos que hemos visto. Por ejemplo, el número 6 es muy, muy importante. Este punto es súper importante porque tenemos el verbo to be en el juego. Entonces, el verbo to be no trabaja con do. ¿Sí? No trabaja con do. Así que estaría de más querer ponerlo. Pero, bueno, solamente para que lo tomen en cuenta. Sigamos. Ahora ya continuamos con la clase. Exercise on questions with interrogative sentences. Ahora, Victoria, usted sabe que tenemos question words o WH questions. ¿Cuáles son estos WH questions? Se los escribo aquí abajito. Mira. Tenemos what. Tenemos when. Perdón. When. Tenemos where. Tenemos where. Es verdad. Aguérdate un momento que lo voy a poner en mayúscula. Ups. Tenemos who. Tenemos también how. Tenemos en sí muchos. Pero estos son los más comunes. Tenemos why, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. ¿Por qué los llamamos WH questions? Es muy simple. Es muy fácil el por qué. Lo voy a poner en este color. Aquí. Se lo voy a poner. Subrayado. Lo vamos a poner en ahí. Usted ve eso de aquí. What. When. Where. Who. How. Why. Aquí tenemos una W y H. Sí. Aquí tenemos una W y H. Sí. Una W y una H. Sí. Tenemos una W y una H. Sí. Tenemos una W. Sí. Una H. Sí. Tenemos una W y H. Sí. Wow. Parece West Virginia. El color. Pero bueno. Saludos a West Virginia. Si es que están viendo este video allí. Ok. Atención. Seguimos. Bien. Esto está solamente para que usted lo conozca o sepa. Muy bien. Entonces. Se lo hago un poco más grande para que lo tome en cuenta. Ahí está. Bien. Atención. Tenemos W y H. Questions aquí. Que son interrogative questions. Sí. What. ¿No es cierto? Aquí dice Julia likes pop music. Y aquí queremos saber qué le gusta. Qué le gusta a Julia. Entonces decimos what does. El nombre de la persona. Julia. Y el verbo like. Like. Y obviamente la respuesta está en negrita aquí. Pop music. Entonces Julia likes pop music. Ahora en el siguiente dice. What come. Maria comes from Spain. Victoria. Usted tiene ahora el tiempo para poner pausa a este video como hemos quedado. Ponle pausa y luego continuamos. Muy bien. Ahora vamos a continuar con el video. Esperando de que ya lo haya hecho. Ahora vamos a comparar lo que usted ha hecho con lo que vamos a hacer aquí en la corrección. Vamos a poner todo esto acá. Obviamente. Menos lo que esté en negrita. Porque lo que esté en negrita es la respuesta. Entonces. Vamos a ver. Para darnos cuenta bien de cómo se hacen estas oraciones. Maria comes from. Ok. Necesitamos saber. Spain es un lugar. Una cosa. Una persona. Una razón. Un tiempo. Si fuese una cosa o un objeto sería what. What Maria comes from. ¿Qué Maria viene de? No. O de qué viene Maria. No. When. Haría aquí. Donde. No. Perdón. Cuando. Maria viene de. De cuándo viene Maria. Nada que ver. Where hace preguntas para pedir el lugar de un ex. ¿No es cierto? Entonces. Maria. ¿Viene de dónde? Puede ser. Who. Viene a ser quién. ¿De quién viene Maria? Nada que ver. How. ¿Cómo? ¿No es cierto? ¿De cómo viene Maria? Nada. Why. Aquí no entiendo por qué. Why tendría que entrar. Why es por qué. O de qué viene Maria. Bien. No hay ningún problema. Ya hemos visto que where es el que vamos a utilizar. Y ponemos aquí where. ¿No es cierto? Maria comes from. Está más o menos. Necesitamos obviamente un auxiliar. Does. Porque does trabaja con nombres singulares. Sea propio o sea este. Entonces este comes ya no vendrá con s. Se pierde. Y Maria. Será así. Where does Maria come from. Esto lo voy a poner en negrita. Al igual que este lo voy a poner en rojo. Muy bien. En color rojo para que se diferencie. Y obviamente en cursiva. Y negrita. Ahí lo tiene en victoria. Es así como hacemos las preguntas. Fácil. Sencillo. Revise con su cuaderno. Con sus anotaciones. Es así como nosotros hacemos. Bien. Where does Maria come from. Perfecto. Ahora fijémonos en el siguiente. El número tres dice. They play in the garden. Ahora. The garden. Ahora. In the garden. Es una locación. Es un lugar. A location. Por tanto. Está en negro. Lo único que nos da a nosotros para jugar aquí. Y esta pregunta es. They play. Entonces. La oración es. In the garden. La respuesta es. In the garden. Entonces. Obviamente nosotros tenemos que hacer aquí. In the garden. En su lugar. Y where. Hace preguntas. En el lugar. Where. They play. Obviamente necesitamos un auxiliar. Y será. Do. Where do they play. Listo. Es así de fácil. Así de sencillo. Muy bien. Negrita. Y obviamente. Incursiva. Para lo que es el where. Ahí lo vemos. Está en negrita. Está en cursiva. Y está en rojo. Perfecto. Victoria. Este de aquí va en minúscula. Obviamente. Lo tenemos así. Rick rides his bike. Rick. Rick. Ya no utilizamos Rick. Pero. Utilizamos. Ahí. Rick. Rick es la respuesta. Entonces. Obviamente aquí entrará. Rick. Ya no el nombre. Pero simplemente. Ride his bike. Obviamente. Para saber quién. Nosotros hacemos preguntas con. Who. Vamos a poner en rojo. Listo. Y where también que ya lo hemos utilizado. Lo vamos a poner en rojo. Perfecto. Perfecto. Ya. Aquí vamos a poner. Who. Rides. His bike. Atención Victoria. Aquí voy a poner. Como. No sé. Voy a poner. Asteriscos. Dos por acá. Y. Generalmente. Dos. Por aquí también. Bien. Porque esta es una nación. Muy. Muy. Diferente. A cualquier otra que hemos tenido. Esta la vamos a tener que poner. Con un. De esa forma. Porque. En verdad. Victoria. Este. Es. Una nación. Que. Omite la regla de utilizar el auxiliar. Porque estamos pidiendo saber. Quien es la persona. Muy bien. Quien es la persona. Que está. En estos momentos. Involucrada. En la acción. Manejar su bicicleta. Por eso es de que nosotros no podemos. Es decir. Right. Who does right. Porque no tenemos un sujeto. Y el sujeto. Aquí es. Who. En este caso. Muy bien. Solo para que lo tomo en cuenta. Ahora. Aquí vamos. I go to the cinema. On Saturdays. Copiamos la versión completa. Y ponemos aquí. Y dice. Así. I go to the cinema. Claro. Tenemos a ver la respuesta. Dice. Que va. Los días. Sábados. Entonces. Para el tiempo. How. Es para. Como. Why. Es para. Pregunta de por qué. What. Cuá. Es que. Y when. Es de cómo. Perdón. Lo. Cuando. Entonces. When. Do. Y ya no será. I. Porque está preguntando a otra persona. Ese I. When do you go to the cinema. Perfecto. Ahí lo tenemos. When. Irá en. Negrita. Cursiva. Y rojo. Y este do. Irá en negrita. Solamente. When do you go to the cinema. ¿No es verdad? Es de esa manera. Como se hace. Este ejercicio. Sigamos a la siguiente parte. Dice aquí. We go to Mallorca. Because. It is warm there. Because. Cada vez que usted vea. Because. La pregunta es. Why. ¿Por qué de pregunta? ¿Por qué de respuesta? ¿Me dejo entender? ¿Por qué de pregunta? Why. ¿Por qué de respuesta? Because. We go to Mallorca. Confiamos eso. Porque lo demás está en negrito. Y obviamente. Ese que está en negrita. Es. ¿Cómo se llama? Ese que está en negrita. Es. La respuesta. We go to Mallorca. Perfecto. Ok. Pero al igual que con. Al igual que. I. Este I. Se transforma en you. Para pregunta. Y este we. Es igual que I. Primera persona. No del singular. Como es el I. Pero del plural. Porque es we. Nosotros. Y el. El cambio es así. De I. Se pasa a you. Y de we. También se pasa a you. Porque you. Llega a ser. Ustedes. Es decir. Segunda persona. Tanto del singular. Como del plural. You are a student. Uno. And you are students. Dos o más. Entonces. Because it is warm there. La razón. Entonces aquí. Why. Hacemos la pregunta. Why you go to Mallorca? Bueno. Suena más o menos. Pero para ser perfecto. Sería. Where does you. Why does you know. Why do you. Go to Mallorca? Bueno. Why do you go to Mallorca? Lo ponemos en mayúscula. Esto de aquí irá en forma negrita y cursiva. Ahí está. Guarda un momento. Mientras lo pongo así. Negrita, cursiva y de color rojo. Y este señor irá en forma. De negrita solamente. Perfecto. Ahí está. Ahora. Joe. La número 7. Joe repairs his bike. La respuesta ahí es. Bike. His bike. Ahora. Joe repairs. Copiamos esto. Lo ponemos en. Ahí. Listo. Ahí lo tenemos. Ahora dice. His bike es un objeto. ¿Es cierto? Es un objeto. Y para ser un objeto. Aquí lo tenemos. White. ¿No es verdad? Ahora. Vamos a poner aquí. What. Joe repairs. El verbo está en forma. Simple. Vamos a poner. Do. Joe repairs. Obviamente vamos a ponerle. Does. Para que Joe. Repairs. Se puso en forma. Repair. Ponemos eso ahí. Y ya está. Listo. Solo que esto tendrá que ir en mayúscula. ¿Sí? Irá también. En negrita. Cursiva. Y en rojo. Y este señor irá en negrita solamente. Muy bien. Perfecto. Ok. Espero que esté yendo tal cual usted. Lo ha visto. Lo ha hecho. Ahora. Si no. Puede retroceder el video. Para verlo. Con mayor tiempo. Ahora veamos. ¿Cómo sería entonces el 8, el 9 y el 10? Pensemos un momento. Ponemos un poco de música de fondo. Y ahora continuamos. Nos dice aquí. Robin drives his car carefully. Aquí guardamos esta parte. Y obviamente ponemos todo lo que está menos en negrita. Ahora. Ponemos ahí. Listo. Bueno. Obviamente es una pregunta. Pero. Recuerde. Robin drives his car. ¿De qué manera? ¿Curfully? ¿Cómo? ¿Curfully? ¿Qué significa? ¿Cómo? ¿No? De la manera en cómo se hace. Perfecto. How. Ya decimos. What. También. Ups. Listo. Aquí está. Robin drives his car carefully. Aquí. How. ¿No es cierto? How tiene que ir ahí. Porque es de manera. How. Robin drives his car. Se siente bien. Pero no es tan bien. Porque necesitamos poner el auxiliar. Do or that. En el caso de Robin. Tercera persona. Ambos necesitan ir en negrita. Solo que este señor. Va a ir en negrita inclusiva. Sí. Y también irá en rojo. Muy bien. Lo cual significa. De que. Ahí está. How does Robin drive his car. Carefully. Esa es la respuesta. Peter runs with his dog every day. Ok. Aquí. Hay dos formas. Porque. Tanto. Esto ya lo hemos hecho. Sí. Listo. Ahora. Veamos. Dice aquí. Peter runs with his dog every day. Every day. Tiempo. Y también. Cuánto tiempo. Ok. Aquí podemos hacer dos formas. La primera es. Perdón. How often. Or how often. Does Peter run with his dog. Esta es una que tal vez no haya usted visto. Pero de todas maneras la voy a poner así. How often does Peter run with his dog. Inmediatamente. Nosotros vamos a ver aquí. Ups. Perdón. Bien. Vamos hasta aquí. Y aquí nosotros podemos poner. When does Peter run with his dog. Pregunta. Y hacer una pregunta. Este también iría en pregunta. Ups. Perdón. Wow. Ok. Control-Y. Este también iría en pregunta. Perdón. Ahí lo tenemos. Vamos. Arriba. Ahí estamos. Y. Obviamente. Este runs. Estaría mal. Se llama run with his dog. Esas dos formas. Son. Las. Como podemos hacer la victoria. Esto es así. Negrita. Cursiva. Y. Obviamente. Estos dos. Irían. Un subrayado. Muy bien. Exacto. Ahí lo tenemos. Son las dos formas como podemos. Tanto how. De how often. Cuán a menudo. Y el when. Que es para el tiempo. Muy bien. Entonces. Ahí los tienen los dos. Perfecto. No habría ningún problema. Ahora. Eric goes. To Italy. For a holiday. Ok. Eric. Eric. Simplemente Lo que tenemos que utilizar acá Nos la ponen complicado Tal vez haya sido un poco complicado Pero le prometo que es fácil Oops, sorry Seguimos con Peter, Peter no quiere seguir el cuento Así que vamos aquí Eric, no es verdad Aquí, what Porque queremos saber qué No es cierto What does Eric Y aquí, do ¿Qué hace Eric? Y aquí, va a Italia Para su vacación o para un día Un holiday, muy bien Listo, nada más Sencillo, no era tan difícil, ¿verdad? Bueno, ahora, como le decía Esto ha sido todo por el momento El video ha sido así, espero que haya sido lo más implícito posible De manera que usted pueda entenderlo Bueno, este es el primer video Y vamos a continuar con el segundo Para acabar muy bien